La noticia para todas las mujeres que lo admiraban y lo codiciaban, ¿no? ¿Por qué el Batistuta? Sí. Mi abuelo joven, ¿no? Recién repasaba la edad. Sí. Fue muy joven, Batistuta, 51 años tiene. Claro, súper joven. Súper joven, claro. Lo que pasa es que Lucas, uno de sus hijos, también fue papá joven a los 23. Y esto mostró el Batistuta en sus redes sociales. Nació Lautaro Batistuta, hijo de Lucas, que es el segundo hijo de Batistuta. Lucas que también juega al fútbol en la Liga de Reconquista, ¿no? Y suele hacer goles también en la Liga de Reconquista. Bueno, Batistuta, su nieto. La verdad es que las fotos son preciosas, ¿no? Preciosas. Él y Irina, su mujer, estaban, bueno, nada, babosos con el nieto. Y por suerte pudieron estar con el nieto, ¿no? En una cuarentena estricta, pero claro que Lautaro vino a aflojar todos los sentimientos de esa cuarentena, ¿no? Que están haciendo en Reconquista. Que el abuelo orgulloso ahí, ¿no? ¿Qué te parece? No es para menos. ¿Qué te parece? Sí, Bati publicó en sus redes sociales un mensaje que dice, les presento a Lautaro Batistuta, hijo de Lucas, mi segundo hijo. Gracias por todo el cariño y todos los cuidados que recibió en estas primeras horas de vida en el sanatorio. Este padre pido de Reconquista, bueno, disfrutando junto a los tíos, abuelos y bisabuelos. Claro, en medio de la pandemia llegó Lautaro para darle un gran feliz a la familia Batistuta. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nosotros es el goleador eterno, ¿no? Obvio, obvio, gran goleador de la selección argentina. Qué crack, qué crack. Bueno, el último título ganó la selección argentina, ganó con dos goles de él. Claro, en el 93, Copa América. Contra México. Que se acaban de cumplir 27 años. ¿Cuánto tiempo sin ganar? Está bueno que ganemos algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin ganar? Mensaje para Messi, Agüero. Qué barbaridad. Y a todos tus ídolos. Qué barbaridad.